Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, también muy agradecidos al gobernador por darnos esta oportunidad. Y ahora como pueden ver, después de cinco meses, ya por lo menos estamos sacando algo de la cosecha. Y estamos muy contentos, muy felices de aprovechar y de seguir adelante con este proyecto. Es un trabajo que hacen en equipo, ¿no? Entre todos. ¿Cómo se dividen las tareas? Nosotros nos dividimos por decir, hoy por ejemplo, tenemos que cosechar la selga y la espinaca, ¿ves? Siempre en el momento cuando entramos en la mañana, planeamos, decimos qué es lo que vamos a hacer. Y un grupo de cinco personas, puedo decir, puede ir a encargarse del riego y otra parte desmalezar, sacar los yuyos. Ahora, por ejemplo, estamos acá cosechando y bueno, hasta qué hora cosechemos, después de ahí vamos a hacernos, también tenemos que hacer otras cosas. Así todos los días estamos, pero nos organizamos en grupo. Hay que regarle, hay que aporcarle, así cada, cuando hace falta el riego, regamos. Después se dura unos tres días, cuatro días, no más el riego. Y volvemos a regar y lo aporcamos y ya después ya de cuatro meses, cinco meses ya sale ya para la venta. Ha salido re linda, se ve muy linda la selga. Sí, ahí está, este es un atadito. ¿Cómo es una jornada de trabajo aquí en Sol Puntano? Bien, nosotros entramos a las ocho, nueve menos cuatro y empezamos ya a trabajar. Llegamos a las ocho y cuarto y descansamos un ratito, desayunamos y después ya empezamos a trabajar. Así que la semana que viene también vamos a empezar con la lechuga. Allá está la lechuga para allá. Ahora vamos a cosechar la espinaca y la selga. Para la semana, para la semana que viene también la lechuga. Son, digamos, las verduras de esta estación. Claro, y son naturales, no hay nada de químicos, 100% naturales.